Con el acompañamiento de la Policía Nacional se está realizando una actividad de registro y control de vehículos y de motocicletas. Se ha encontrado que la comunidad granadina pues algunos tienen algunas inconsistencias en su SOAT, su revisión técnico mecánico, su licencia de conducción. Esta actividad de registro y control consiste en revisarle a los conductores si tienen sus documentos al día. Que de documentos, el SOAT, la revisión técnico mecánica, la licencia de conducción y la tarjeta de propiedad.